Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y el día de hoy yo les quiero hablar de algo que creo que todos buscamos, pero muchas veces no sabemos cómo llegar a eso y es la excelencia. ¿Cómo logramos excelencia? Pues bueno, la verdad es que la excelencia es cuando llega, cuando tomamos algo bueno y lo llevamos a niveles muy superiores a un punto en que probablemente te puedas volver el mejor en lo que haces y honestamente esto es muy difícil de hacerlo pues porque no siempre tenemos la disciplina y no siempre queremos llegar a esos niveles. Muchas veces nos conformamos con cosas que solo son buenas. Entonces hoy yo les voy a dar lo que son cuatro tips que yo estoy aplicando en mi vida para poder ser excelente en lo que yo hago. Ok, primero que nada, quiero que tomen en cuenta y va a ser lo primero, que la excelencia no es una habilidad, la excelencia es una actitud. Es decir, es algo que pones en práctica, lo practicas todos los días y tratas de mejorarlo todos los días. Es decir, no es como que tú seas, no es una actitud, es algo que tú vas a formar en vos y lo vas a convertir y lo vas a ir desarrollando y va a ir evolucionando. Entonces, primero es, la excelencia no es una habilidad, es una actitud. Ok, tengamos esto, tengamos esto bien en cuenta porque todo lo podemos lograr, las actitudes, todo lo podemos cambiar. Así que recuerden, no es una habilidad, es una actitud, es una actitud que tú tomas con algo. Número dos es, la excelencia, para encontrar la excelencia, tú necesitas encontrar una pasión, algo que en verdad quieras hacer, algo que te apasione hacer, algo que lo quieras hacer todos los días de tu vida, algo que lo conviertas en parte de tu vida, en tu rutina diaria, es decir, una pasión. Porque cuando nosotros tenemos una pasión, lógicamente lo llevamos a niveles muy superiores y en verdad es lo que queremos. Ahora, número tres va a ser con esta pasión crear un hábito primero y luego una disciplina, más que todo sería una disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es la clave de todo éxito. Es decir, la disciplina es algo que te va a llevar de cero hasta los niveles más altos si tienes la disciplina. Recuerden, la disciplina. Probablemente la disciplina es uno de los puntos más importantes, no solo porque esté en tercero quiere decir de que no va a ser importante. La verdad es que la disciplina, ustedes pueden leer de la disciplina, pueden tomarla en cuenta. La disciplina es algo que el 98% de las personas no lo saben hacer porque cuesta mucho, cuesta construir una disciplina. No es lo mismo un hábito que una disciplina. Un hábito se puede controlar, pero una disciplina es algo muy difícil porque comúnmente en una disciplina tu rutina diaria se vuelve monótona. Pero esta misma monotonía se vuelve en disciplina, lo vuelve desde tu día a día y pasas de ser bueno en algo a ser excelente, a llegar a niveles inimaginables. Si así, tú lo quieres. Ahora, número cuatro, pero no menos importante, va a ser ser persistente en lo que haces. ¿Por qué persistente? Porque cuando estás en esos momentos que ya no puedes seguir, es cuando tienes que decir no, sí puedo. Tienes que romper esa barrera porque podrías estar a un paso del éxito personal o de la excelencia. Es decir, el ser persistente después de la disciplina es de las cosas que te va a llevar a niveles inimaginables. El ser persistente, todas las personas exitosas lo tienen, lo ponen en práctica. Creo que es algo que se vuelve tan de la vida así como respirar. Tienes que pensarlo así como que es tan necesario como respirar en tu día a día. La persistencia. Persistencia. Recuerden, la persistencia es una de las cosas más importantes que ustedes pueden aplicar en su vida. Entonces, volvamos a repetir. Para alcanzar la excelencia, recordemos primero que no es una actitud. Perdón, que no es una habilidad, es una actitud que tú mismo vas a construir. Nadie más. Tú tienes tus sueños, la otra persona tiene los sueños de ellos. Si esa persona no quiere ser excelente en lo que hace, entonces sácala de tu vida. Tú no necesitas personas así, pero si tú quieres la excelencia, recuerda, no es una habilidad, es una actitud que se construye. Segundo, busca una pasión, busca algo que te encante hacer, que ames hacer y que tú sepas que puedes ser muy buen en esto. Búscalo, no sé, haz muchas cosas en la vida. No tengas miedo de fallar porque no te funcionó, porque fuiste malo. No importa, inténtalo. El fallar es una de las mejores lecciones de vida. Cada vez que fallas, estás un paso más cerca de la excelencia. Número tres, la disciplina. Una de las cosas más importantes y más difíciles de crear es disciplina. Recuerden, ser disciplinados es el éxito de cualquier persona. Y último, la persistencia. Persistencia, persistencia los va a llevar lejísimos, incluso cuando ustedes están desmotivados, cuando están alegres, tristes, no importa. La persistencia es eso que va a hacer que tú sigas con tu disciplina para que tu pasión sea una actitud al camino de la excelencia. Así que con esto yo me retiro. La verdad es que solo le quería hacer este video corto y espero les haya gustado. Tomen estos consejos. Estos consejos son los que yo estoy tomando. Me gusta investigar de esto honestamente. Porque yo en serio quiero ser una persona exitosa. Quiero ser mejor persona en todo lo que hago, incluso internamente en todo. Así que espero que este video les haya gustado y les sirva de mucho. Y yo lo voy a estar viendo en el próximo video. ¡Gracias!